La idea es que poder generar en la ciudadanía, reconocer lo que tenemos cerca, aprender, pero también generar datos, no solamente desde la voz experta, digamos, no que sea el municipio el que siempre esté brindando o generando información, sino que todos podamos generar información. Es lo que se llama como ciencia ciudadana. En este sentido, empoderamos a la ciudadanía para que participe, para que reconozca y se sienta parte, y sea parte, no solamente de consumir o de recibir información, que también es un deber del municipio poner a disposición datos, sino generar datos. Entonces la apropiación que se genera es a otro nivel, de otra manera la conexión que tenemos. Es importante que reconozcamos la biodiversidad urbana que tenemos y no siempre que pensemos en la naturaleza, pensar en cosas lejanas como las cataratas de Iguazú, sino reconocer los espacios verdes, la naturaleza y la biodiversidad que tenemos cerca, a la cual podemos cuidar, podemos conocer, porque si no, los problemas ambientales siempre están como muy lejos, ¿no? Como que, bueno, no podemos cuidar, no podemos disfrutar todos los días de una belleza a lo mejor que nos parece superior, pero que no es en nuestro cotidiano. Entonces esa es la idea de estas actividades.